¿Qué es la inscripción del programa Becas Progresar? Arrancaron las inscripciones al programa Becas Progresar el 1 de marzo y continúa hasta el 30 de abril. ¿Los puntos para inscripción? Tenemos dos puntos en Corrientes Capital, uno está por Pasaje Villanueva y otro en el barrio Independencia. Estos van a ser atendidos por personales que están encargados de la parte de educación en el municipio. Sí, nosotros las Becas Progresar vienen ya hace tiempo desarrollándose en todo el país. Era un programa nacional, lo sigue siendo, pero hoy podemos decir que es un programa integral, ya que abarca varias becas. Tenemos Becas Progresar Obligatorias, que va de 16 a 24 años. Becas Progresar Trabajo, que es para aquellos alumnos que están inscritos dentro de los centros de formación profesional o que quieren obtener un oficio. También tenemos las becas de nivel superior, que incluye a todas las carreras universitarias y terciarias. Y, bueno, tenemos también de superior las de enfermería. ¿Los montos de las becas? 4.677 es un monto mensual más un plus de mil pesos. Por lo que podemos decir que los alumnos beneficiados de las becas van a cobrar 5.677 pesos mensuales. Este monto no va a ser total, el 100%, ya que de eso depende de que los alumnos cumplan con determinados requisitos. Se le va a entregar por mes el 80% y a fin de año el 20%, siempre y cuando cumpla. Por ejemplo, en las becas Progresar Obligatorias, tienen que contar con el 80% de asistencia para poder recibir ese 20% restante. Y en las carreras superiores, tiene que, por lo menos, tener dos materias regularizadas o finalizadas para poder cobrar ese 20%. Progresar Obligatorias